este muchacho es luis enrique y él se divierte con su play tabas 3 así él busca sus vídeos saber tiene sus vídeos y mide para la vida y 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 el tutorial el del baile el donde baila el que baila bueno todos bailas pero uno y el que baila el que baila el que baila el que baila a ver donde están tus juegos Luis ahora los juegos donde tienes tus juegos Ey A ver, ahora donde tienes tus juegos, tus juegos A ver, el juego de la bolita Va El que juegas de la bolita Los juegos, salte de ahí El de la bolita, ¿cuál es? Es ese Luis se divierte jugando ¿Qué vas a hacer? Yo no sé si tienes la razón Luis escucha su música, sus videos Sus juegos No se le hace muy difícil Es de fácil manejo Ahora di Hola di Juega, se divierte ¿Te gusta tu playtab? Sí ¿Mucho? ¿O poquito? Un poco ¿Te gusta mucho o poquito? ¿Sí qué? Creo que sí ¿Sí te gusta? Sí Ah, bueno Así se divierte Luis Enrique Con su Playtab 3 ¿Sí? laboral La idad